Avanzan las tareas de limpieza y puesta en valor en distintos espacios céntricos. La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto a la empresa agrotécnica Fueína, avanzaron con las tareas de limpieza de cordones, veredas y espacios públicos en las distintas arterias que conforman la zona céntrica. El Secretario de Ambiente, Jorge Herrera, indicó que en el marco de las tareas que se realizan luego del invierno, para retirar el barro que suele quedar acumulado, personal propio del municipio y de agrotécnica fueron organizados en distintas cuadrillas para trabajar en horarios diurnos y nocturnos. En tanto, informó que luego de avanzar en la limpieza sobre Yaganes y a lo largo de Maipú, se continúan las calles de Deloki, Gobernador Paz, hasta Barrio Güemes y sus transversales. Asimismo, el funcionario municipal anticipó que, según el cronograma que formulamos, la idea es completar esta primera etapa en el centro y luego replicar estas tareas en los distintos barrios de la ciudad. Además, se realizan tareas de mantenimiento de espacios verdes, como el desmalezamiento y corte de pasto en el frente costero y en el cementerio. Informó para el equipo de TV2 Noticias Nicolás Fiocchi.